muy buenas tardes miren ahora estamos acompañando a la parroquia de san francisco de asís en otro día más de su novenario pero muy especial porque estamos recibiendo la imagen de la virgen de san juan de los lagos la virgen peregrina se encuentra aquí en la colonia san francisco y por esa razón si ya la acabo esta bonita procesiones a les encargamos compartir buenas tardes y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que bonito. Les encargamos compartir estos bonitos videos. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.